Lo peor al salir de la cárcel no es darte cuenta de que te han quitado media vida. Le dan un paseo y le explican cómo funcionan las cosas aquí en Cuba. Sino de que lo poco que te queda, le pertenece a otro. A partir de ahora podremos vernos sin problemas. Cuando solo te preocupas por tu vida, no piensas en tener principios. Solo piensas en tener un buen final. Yo soy un visionario, Antonio. Yo veo una ciudad que usted no ve. Solo hace falta descubrir que la vida vale dinero. Que la gente no entiende que a veces hay que comer carne de perro. Para saber cómo hacerte millonario. No la llores. No la llores. Para la patolera enterrador no la llores.